Familia Miskitaki, seguimos con la fiesta y estamos muy contentos porque seguimos conociendo a muchos artistas y me encanta poder entrevistar a las bandas Fusión. En este caso vamos a entrevistar a Luis Pariona, quien es integrante de la agrupación Indorasa. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a Miskitaki. Hola Renata, bueno, estamos felices de estar hoy en Miskitaki con la Bemia de todos los sapus. ¿Qué significa Indorasa? ¿Por qué ese nombre? Bueno, Indorasa es la unión de dos vocablos, raza indígena, ¿no? Y que lleva la propuesta de nuestra música, de plasmar nuestras costumbres y todas las vivencias y cosmovisión andina. Muy bonito el nombre, me encanta. Y cuéntame acerca del grupo, ¿cómo así empezó esa propuesta de fusionar el rock, el rock and roll y pues con nuestras raíces, con lo nuestro, que es la música andina? Bueno, ya llevamos más o menos 20 años en trabajo y desde un inicio nos apasionaba mucho la música pesada, el rock pesado, pero por otro lado también nuestra música ancestral. Empezamos trabajando temas que abalgaban o contaban historias propias de nuestra zona, propias de nuestro pueblo y poco a poco fuimos incluyendo instrumentos autóctonos y melodías autóctonas, ¿no? Y que ahora actualmente nos encasillan en lo que es fusión, ¿no? O full metal fusión. ¡Qué bonito! Eso es lo hermoso de la música. Quiero saber acerca de su nuevo álbum. Es el próximo material que están trabajándolo. Se llama Ayahuasca. Sí, sí. Ayahuasca, esperamos lanzarlo a fines de este año. Habla más temas amazónicos y toda la cultura de parte de esa zona, ¿no? También estamos abarcando, estamos en pleno trabajo de grabación y, bueno, mediante los APUS esperemos que salga a fines de este año. Producción independiente. Bien, muchísimas gracias, Luis, por la entrevista. Ya quiero escucharlos. Quiero escuchar a Indorasa. Nos vamos con su tema. Este nombre es muy peculiar. Batallón número 10. Cuéntame un poco de esto y preséntalo. Gracias, Renata. Gracias también a todo el equipo de Miskitaki. Y, bueno, les dejamos con este tema. Batallón número 10. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!